Nuestra infancia está de luto señoras y señores, una noticia de última hora ha sorprendido a muchísimas personas en todo el mundo, el famoso y querido actor británico Robbie Coltrane, célebre por su interpretación del entrañable Hagrid en la saga de películas de Harry Potter, ha muerto el día de hoy viernes 14 de octubre del año 2022 a sus 72 años de edad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar recuerda darle un buen like a este video y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado. El reconocido actor escocés Robbie Coltrane, que encarnó a Rubeus Hagrid durante las 8 entregas de las aventuras cinematográficas de Harry Potter, ha fallecido esta tarde a la edad de 72 años, según se ha informado por su agente. Como un dato curioso es mencionar que Robbie Coltrane ganó durante su carrera 5 premios BAFTA de la Academia de Cine y Televisión Británica, 3 de ellos de manera consecutiva entre 1994 y 1996, por su interpretación en la serie Cracker. Se destaca que el actor se convirtió en figura inolvidable del cine desde que hizo esa entrada en el mundo mágico ideado por la escritora J.K. Rowling en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue infinidad la cantidad de personas de varias generaciones que le adoraron por estar siempre pendiente del valiente Harry hasta la última película de la serie titulada Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Además se suma su interpretación de Valentín Dimitrovsky y Zulovsky en dos filmes de la saga de James Bond, Golden Age y El Mundo Nunca es Suficiente. Se le recordará probablemente durante décadas como Harry de las películas de Harry Potter, un papel con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos por todo el mundo, por el que recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana desde hace más de 20 años, dijo su representante Belinda Gray. La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Fort Valley Rowland de Lambert, Escocia, por sus cuidados y diplomacia. Hasta el momento no se saben las causas exactas de su fallecimiento, pero sí se tiene información sobre lo que pasó con una enfermedad que estaba padeciendo desde hace unos años. Y es que la salud del actor había estado delicada desde hace varios años, pues en el 2019 se informó que Coltrane estaba muy debilitado a sus 68 años de edad y en silla de ruedas debido a que padecía una terrible enfermedad llamada osteoartritis, una que afecta los ligamentos de la rodilla, por el que no tenía cartílago en la rodilla y fue hueso sobre hueso. Básicamente luchaba las 24 horas contra esto. Indudablemente es algo lamentable es de mencionar que no hay causas exactas por lo menos reveladas hasta el momento, sin embargo es una noticia que ha conmocionado a cientos de personas, que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.